¡Buenas gente! Ya estamos aquí una vez más con un vale la pena leer o un libro sin spoilers, ¿vale? Vamos a hablar hoy de palabras radiantes, sin spoilers del libro en sí, o al menos con los mínimos para haceros una idea de si vale o no vale la pena leeros este libro, pero que sepáis que habrá algún mínimo spoiler del primero, evidentemente, es la segunda entrega de cinco de la primera pentalogía del archivo de las tormentas, que van a ser dos, que además está incluida dentro del macro relato que es el Cosmer de Brandon Sanderson, ¿vale? O sea, que meterse en estas mierdas es hipotecar un poquito tu tiempo, aunque, aunque, tema de Cosmer aquí todavía no acaba de salir mucho, mucho, aunque sí que nos explican cositas como el tema de los reinos y alguna cosa interesante que, bueno, que creo que vale la pena leer. Como eje central que va a ser esta saga del Cosmer, creo que cualquiera de sus libros vale la pena leerlos, al menos los cinco principales, de los cuales se han publicado cuatro al momento de grabar esto, vale la pena leerlos sí o sí. Este es el segundo, y este, digamos que sigue haciendo de puente, pero sigue avanzando. Es un gustazo ver cómo, a lo largo de las mil no sé cuántas páginas que tiene la novela, porque finita, la jodida no es, Sanderson sabe seguir avanzando con sus personajes, sabe ir cambiándote un poquito el paso, porque si en la primera, pues, estaban los campamentos de guerra, estaba la búsqueda esta del posintento de asesino de Gavilar de Elokar, estaba la relación padre-hijo, estaba cómo Kaladin se iba haciendo con la gente de los puentes. En este segundo, pues, la cosa avanza. Nos centramos ya más en la guerra contra los parsmenios, nos centramos ya más en un Kaladin respetado por todos y prácticamente guardaespaldas del rey, con un puente cuatro que tiene el respeto a todo el mundo, con una Shalane que ya coquetea con Adolin y se está buscando sus propias castañas por allí, con la aparición de una sociedad secreta que, bueno, que parece esconder más de lo que haya simple vista, y sobre todo también con Uriziru, con la búsqueda de esta mítica ciudad, que no se sabe muy bien el qué, y que tiene gran parte de la culpa de todo lo que va sucediendo a lo largo del libro. Pero, que estamos por el cuarto y dices, hostia, Uriziru, ¿Uriziru en el segundo todavía no estaban? Pues no, todavía no estaban en Uriziru, y aquí pues hay un poquito el viaje hacia esta mítica ciudad, explorando el tema de los radiantes, explorando el pasado de Kaladin y por qué ahora que está más o menos estabilizado sigue cayendo en la oscuridad y siguiendo avanzando en estos personajes que tanto desarrollo han tenido a lo largo de los libros. Es verdad que en esta ocasión no hay tanto Cosmer de fondo, no hay tanto Odium, no hay tanto Cultivación, no hay tanto Honor, no hay tanto Heraldo, pero sí que hay mucha chicha, hay mucha, 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 mucha chicha, centrado especialmente en la guerra, ya os digo, con los parsmenios, pero sobre todo en la evolución de los campamentos de guerra y en todo lo que va sucediendo en ellos. Es, bueno, y en Zed, matando gente por orden de alguien que, bueno, que también tiene lo suyo. En general es una trama bastante densita por momentos, con mucho flashback, que a mí no, pero sé que a más de uno se le hacen bola, echele, y en general es un libro densito. O sea, el Archivo de las Tormentas, para mí, posiblemente sea lo mejor que ha escrito Brandon Sanderson, llevamos cuatro libros y van a ser diez, y ya os estoy diciendo esto, y este segundo libro, pues está a un nivel altísimo, pero está a un nivel altísimo en cuanto a libro de alta fantasía. Así como, por ejemplo, un Nacidos de la Bruma, la trilogía completa a mí me chifla, pero es mucho más ágil, más sota caballo rey, te enseña las cartas más pronto. Aquí no, aquí hay una construcción de mundo más lenta, hay una construcción de mundo que se toma más tiempo, es mucho más rica, es con unos personajes mucho más interesantes, con muchísimo más secundario, mucho más similar a lo que podría ser una rueda del tiempo, que la tengo por aquí, al menos los dos primeros de esta edición, o un Juego de Tronos, o alguna saga de estas con vocación de ser grande, con vocación de durar mucho tiempo, con vocación de desarrollar una trama de río a lo largo de muchas novelas. Y si además le sumas que esta novela está dentro de una saga que está dentro de otra más aún, y es parte del eje central, pues evidentemente hay que leerla. En cuanto a lo que avanza la trama, hay quien dice que es un poquito más densa, que a veces se hace un poquito más pesada, que la primera tiene más chicha, más acción... Yo no estoy de acuerdo, yo creo que todos los libros del archivo de las tormentas tienen sus cosas. En ocasiones sí que le da demasiadas vueltas. A Anderson le pasa a veces lo mismo que le pasaba a King, no sé si le sigue pasando porque hace tiempo que no le leo, que es que para contar una historia de 400 páginas le hacían falta 700. Pues a este señor le pasa un poquito lo mismo. Pero en estas 700 no te aburres de leerlas porque son páginas que aunque no vayan al meollo, siempre tienen algún detallito, siempre pasa alguna cosa de fondo que no te das cuenta y cuando terminas el libro y los relees estaba allí por algo. Y es un libro de releer. Es uno de esos libros que en una primera lectura, sí, es verdad, puede que haya algún tramo que diga, joder, esto no avanza, pero luego cuando a ese mismo tramo, cuando te ha vuelto un friki, porque te acabas volviendo un friki de estas mierdas, vuelves a ese libro y te lo lees un tiempo después sabiendo lo que pasa más adelante, dices, hostia, qué cabrón, esto es por esto, esto es por esto, y lo disfrutas todavía más en la relectura. Porque tiene esa lectura a varios niveles que en una primera vez, pues igual no te acabas de enterar y en posteriores sí. Con esto estoy diciendo que hay que leérselo muchas veces a Sanderson para entenderlo, para entender este libro, no. La historia que te cuenta, te la cuenta y la entiendes. No hay problema con eso. Los personajes evolucionan como tienen que evolucionar. Las sociedades secretas que aparecen por aquí aparecen. Las escenas de acción brutales, espectaculares y geniales están. Las caídas a los abismos de algunos personajes, también. Monstruos gigantes, tormentas eternas, torres de miles de metros. O sea, toda esta apicidad de las grandes sagas de fantasía la tenemos aquí. Pero la segunda entrega de 5 o la segunda de 10, es normal que muchos de estos elementos pues sigan confeccionando un lore, sigan confeccionando un core, que más adelante acabará de explotar. Es que es normal. Si tienes una serie de 5 capítulos, normalmente el segundo no es el mejor de la serie. Te quedas más con el primero porque te presenta las cosas, o te quedas más con el último porque es donde acaba de explotar todo y se resuelve. Pues aquí, evidentemente, en esta saga acaba pasando lo mismo. Los momentos álgidos, cada vez son más álgidos a medida que avanzas en la saga, y este segundo libro, viniendo después de un primero que te impacta bastante, pues sorprende menos porque hay muchas cositas del mundo que entiendes, y hay muchas cositas de los personajes que tienes ya más por la mano, pero sigue siendo un libro para mí imprescindible, sigue siendo para mí uno de esos libros de fantasía que hay que leer sí o sí. Para mí, el Archivo de las Tormentas, os lo digo ya, me parece mejor que cualquiera de los libros de Martin, vamos, de calle, y está por encima de lo que pueda escribir el bueno de Abercrombie, o Malaz, o algunas otras sagas. No os digo que es el mejor libro de fantasía que se ha escrito nunca, primero porque no los he leído todos, y segundo porque entre los que he leído al menos hay unos que me gustan más, ya sabéis cuáles, ¿vale? Ya sabéis cuáles son mis libros favoritos de todo, de Ever, de Forever. Pero esto está a un nivel muy alto, esto de verdad, esta segunda novela está a un nivel muy alto, habrá que valorarla cuando esté en los cinco y haya un arco ya cerrado, pero de momento, como novela de por sí, como novela río, como segunda parte de un todo, a mí me parece de un nivel altísimo, que vale la pena leérsela sí o también, y que solo por la evolución de personajes como Caladín, Dalinar, Adolin, Shalane, Navani, que irá teniendo más peso el conocer cosas sobre los oyentes, o sea, tiene tantísimas cosas y te crea un mundo tan, 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 tan rico, tanto con esta como con la anterior, que básicamente son las dos de creación de mundo, en la tercera ya ves por dónde vas, en la cuarta empieza a haber ya revelaciones, y en la cinco va a petar esto, que no va a quedar ni Dios, pero eso ya lo veremos. En fin, el segundo libro, Palabras Radiantes, para mí, muy buena novela, no la mejor de las cinco, lo podemos asumir, pero sí una novela para mí imprescindible, y ahora que habéis visto esto, si estáis viendo la Ultimate Edition, pues seguís, y si no, os vais a la lista de reproducción, y os veis todo el comentario que hacemos con Chele, a full de spoilers, apuñaos del libro, a lo largo de nada más y nada menos, que diez vídeos, ¿vale? Así que, os vais para allá. Y si no lo habéis leído, lo leéis y luego vais para allá. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué va a ser, pero va a ser prontito, hasta pronto, y adiós. Chau.